Mezclando, DJ Yesgar Dando vueltas en mi cama pensando si me amas, yo, que te amao Como nadie, como loco, amores como el mío, pocos hay Duermo soleao, no chao, porque te has marchao Y hoy desperté en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama En donde te amé, hey, eso me pone down, down, down Si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down, down Girl, I'm dying for your love, down, I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl, that makes me feel so down So down, that makes me feel so down, yeah Y de tu amor, traconao, en la noche lloro como un mamao Con tantas gatas y yo he vacilao, pero a cada picho le llega su guaraguao Casi te duermo, y de tus labios enfermo, como un niño si le quitan su pelo Como enfermo, por todo lo que ha pasado, las espapadas y las choteas del puñao Y he ensueñao, con dormirle a tu lado, y devorarte mami de un bocao Aunque me tengan el nombre dañao, sigo down, y por tu amor trastornao Down, si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down, down Girl, I'm dying for your love, down, I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down Quiero saber, como siempre tu te fijas en mi, si que estoy enamorado Quiero saber, que tiene el que me tenga yo, que no tenga yo Déjame dar tu lugar, a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar de amor, de amor Déjame dar tu lugar, a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar de amor, de amor Si te supieras cuando estoy sufriendo, porque sé bien que no estoy en tu dueño Este dolor me está consiguiendo, quisiera amarte sin limita de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño, y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame dar tu lugar, a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar de amor, de amor Déjame dar tu lugar, a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar de amor, de amor Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No, 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 no No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora yo soy mi vida, me curo mi herida Me devolvió la alegría, quedaba por perdida Ahora yo soy mi vida, me curo mi herida Me devolvió la alegría, quedaba por perdida Tenfra Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya está mi vida que me hizo olvidar Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya está mi vida que me hizo olvidar Huila Sal por esa puerta y no vuelvas más Mi vida ya te olvidé, no te quiero ver más No insistas, que nunca te voy a perdonar Lo pasado es pasado y ya no vuelvo más Ya tengo a otro que me hace vibrar Ya tu a otro que me hace soñar y suspirar Ahora soy feliz, no te lo voy a ocultar Lo mejor es que te vayas y me dejes en paz Cayo yo en mi vida, me curo mi herida Me devolvió la alegría, quedaba por perdida Cayo yo en mi vida, me curo mi herida Me devolvió la alegría, quedaba por perdida Quedaba por perdida Veinticinco horas al día, ocho días a la semana Despertar por la mañana y búscarte bajo mi almohada Y es que no me alcanza el tiempo, pa' expresarte lo que siento Seguro se lo lleva el viento Porque cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El corazón se revienta y está de fiesta Sabes, estar enamorado es Bailando un pico bajo la lluvia Estar enamorado es Pegarle mortis con celandula Estar enamorado es Tal vez, tal vez, lo que siento Si no me das un pico Si no me das un pico Lloro como pico Este grande no chico Si no me entiendes así No te explico Que soy poco rico Tan culpa del pico Es un sabor a tan pico Oye Na 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 Le olio 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 Si me das un besito te quiero Na 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 Le olio 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 Si no pues espero Tu eres mi reina Solo para mi Tu eres una diosa Solo para mi Tu eres mi princesa Solo para mi Esa lo juro que apuesta Estar enamorado es Bailar con pico bajo la lluvia Estar enamorado es Pegarle mortis con celandula Estar enamorado es Tal vez, lo que siento Na 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 Ella Todavia me llama Yo no tengo la culpa Que no me he olvidado Espera Por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tu supieras cuanto yo a ti te hago Ella no es nada Y estar contigo es lo que me hace Más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tu supieras cuanto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace Más feliz Más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Quisiera entender Por que motivo no me puedes creer Si yo soy hombre Eres una sola mujer Te lo he demostrado Y mi forma de ser Tienes que creer No puedo aceptar Que dudes de toda mi fidelidad Y ahora me grimes Que yo a ti te engaño Porque no es verdad Si tu supieras cuanto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace Más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Ella quisiera irme de fiesta cuando caiga el sol Cuando caiga el sol Ya doblo las apuestas En un juego mortal del amor La melodía del amor Tú me robas desde la vida Tú me vuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida Es una sola vida junto a ti Lo siento Que va en el juego Quieres que me haga el viento Yo decidí No amar y no vivir Voy al pueblo En busca de otros besos Me coge tus maletas Y meterme aquí Y voy a vivir Sin ti Hoy buscaré que de nueva Y algún nuevo amor Y algún nuevo amor Él está Porque este dolor Me lleva A arrancarte de mi corazón De mi corazón Tú me robaste la vida Tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida Es una sola vida junto a ti Hoy lo siento Hoy lo siento No caeré en tu cuerpo No, no Verás que me arrepiento Porque yo decidí Amar y no vivir Hoy voy al pueblo Busca de otros besos Recoge tus maletas Y vente de aquí Hoy voy a vivir sin ti Romantic Style in the world Romantic Style in the world En la monarquía Master Bombo Gangster En flexing Nigga en fusión Jajaja 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 La mayoría más linda Del planeta entero No, ya, listen up Yes, that's niggas Si es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay como quisiera en este instante abrazarte y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarle, es que tu me enamoraste Es que tu eres el lucero que guía mi vida, si no te tengo en mi canción existe melodía Tu me haces falta baby de noche y de día, sin tu inspiración existiría esta buen día Si es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz El silencio dice más que mil palabras, y me ha dicho de todo, que no vas a volver No, no, te escribo estas líneas, y no es para que vuelvas Pero nadie te va a amar como yo Pero nadie te va a amar como yo Hace ya varias semanas que no nos hablamos Me pediste tiempo, me pediste espacio Los segundos se hacen horas y las horas se hacen días Y yo solo aquí en mi triste agonía Pero solo a mi me queda resignarme Es que un lado lejos es mi no te culpo Hacen falta dos pa' amar y solamente soy yo Huele mucho pero huele a mi amor Lejos Esto no puede seguir Lejos Muy lejos Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no No, simple Pero nadie te va a amar como yo Uh, oh, no, 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 no Pero nadie te va a amar Y ahora lloras por mi Y ahora no me da más Después que tú me dices Y ahora lloras por mi Porque me perdiste Eso es por ofenderte Eso es lo que recuerdes Y uno no sabe lo que le tienes Hasta que lo pierdes Y ahora lloras por mi Porque no me encuentro a tu lado De acuérdate aquel tiempo lindo que hubo pasado Te volaste de mi Desde tuyo estaba enamorado Y por solo una aventura Mira lo que te ha pasado Y me preguntan que si tengo un nuevo amor Que si hice ya mi vida Encontré algo mejor De mi Que quieres empezar la relación Y yo repitiendo que lo nuestro family se acabó No niego que hubiera un momento Que deseo Pero por esa animada Me doy cuenta que de nuevo Ahora me buscan diciendo Que tratemos de nuevo Y que el amor que me brinda Que era ahorita de nuevo Lo siento Pero tu tiempo pasó Pero tu tiempo pasó Ya mi vida está mejor Y como yo no encontrarás otro amor Y ahora no me hagas Después que tú me dices Y ahora lloras por mi ¿Por qué me perdiste? ¿Por qué me perdiste? Y ahora es por ofenderme Eso es lo que recuerdes Y uno no sabe lo que tiene Hasta que lo vienes Me dijeron que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar Extrañarte Y te tengo que decir Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer Ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Yo te confieso Que yo te extraño mi vida Eres la única mujer Que sanará mis heridas Desde que tú te fuiste Mi amor yo no tengo vida Y siento que yo me muero En esta triste agonía Amor regresa Tuyo en mi corazón Dicen algo te he fallado Te pido perdón Solo te pido Que te pongas en mi posición Y que escuche claro Lo que dice mi canción Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer Ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Mami yo sé que no estás bien Y piensas que ya te deje de querer Estás equivocada Estás equivocada Yo lo sé que fallé Porque fui infiel la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido Y de rodillas te pido mujer Perdóname 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 ¿Cómo quieres que te perdones Y te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación No te importó si yo comía o sufría O se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás arrepentido Que hay mucha herida que está nadie en ti, yo no confío Yo solo pensé que solamente tú eras mío Y hacia allá yo te lo digo, todo al agradecido Come back to me, be so sorry Si tú no estás conmigo, no digas ya no Cuando estamos en la capita, baby, we are horny Te lo hago toda la noche, también te lo horny Ok, tú dices que no siento amor Venga y tócame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, tenme compasión Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo tiene pensar Que un día no estará En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo tiene pensar Que un día no estará Son tus ojitos los que me iban a alumbrar Y es porque al amarte Yo siento una paz Yo siento una paz Le doy gracias a Dios Porque te conocí Y porque aún no estás conmigo Porque pude nacer muy cerca de ti Y así poder enamorarnos Porque fue junto a ti Una y mil veces más Una y mil veces más Sé que ya te fuiste de mi lado Quise arrancarte de mi piel Pero me di cuenta que aún te amo Anoche más Anoche más que nunca te extrañé Y lloré Y lloré Y lloré Y sufrí Y sufrí Pensando En ti Y lloré Y lloré Y lloré Y sufrí Y sufrí Porque Me acordé de ti Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele el corazón Porque aún te amo Buscando entre mis fotos vi un retrato De una carta que escribiste para mí Ya no pude condener mi llanto Me acostaba en mi cama Pensé en ti Y lloré Y lloré Y sufrí Y sufrí Pensando En ti Y lloré Y lloré Y sufrí Y sufrí Porque Me acordé de ti Yo Esta canción va Dedicada A la única Que yo tengo Y siempre tendré Yeah, yeah Oh, oh Gringo, loco y flaco Esta va Para ti, mi amor DJ, tírate la pista Esposa Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Oh, oh Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Quiero que sepas Quiero que sepas tú Que yo te quiero tanto Como no te puedes imaginar Que el mundo también Sepa que te amo Que para mí tú eres la única Esta canción va dedicada Esta canción va dedicada Para mi esposa La más bonita Y la más hermosa La que el maestro Me ha regalado Por eso mira Mi esposa Yo me quedo a tu lado Recuerdo cuando me dijiste Que sí Que nos casáramos Que fuéramos tan felices Escucha a través de este liriqueo Que te amo tanto Amada mía Yo no lo niego Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Oh, oh Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Este es T.I.E. No castigues a este pobre corazón Junto a la sexta unidad Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdas los momentos de pasión El vivir con una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer No te va a enloquecer mujer Estaré hundido en un mar La que voy a hacer Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Si yo no te vuelvo a ver, no sé qué va a ser de mí. Yo nunca supe lo que tuve hasta que te perdí de la movida. Haciéndote daño sin medida, creyendo que te iba a esperarme toda la vida. Y me pregunto, ¿ya no te acuerdas del amor? Y de todo el tiempo que estuvimos juntos, de la felicidad. Te hablo con sinceridad, solamente pido otra oportunidad. Poco a poco pierdo la cordura, si no estoy a la altura. Y tu ternura sería la cura, pa' la maldura que me lleva hasta la locura. Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer. Estaré hundido en un bar de la gripa. Si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer. Es para mí la locura automática. Dime si a ti no te ha pasado, que solo te has enamorado. Has llorado, suplicado y ese corazón no has conquistado. Dime a quién no le has dicho aún no, y en tu corazón teniendo una ilusión. Sientes que el mundo se terminó, pero entiendes que es el amor. Él no llora por amor, él no sufre cuando pierde una ilusión. Dime quién no sufre y él no llora por amor. Él no sufre cuando pierde una ilusión. Dime quién no lo han cambiado, por otra piel o por otro lado. Él no se siente tan traicionado, que del amor muchos se han olvidado. Entiende amigo que el amor es así, nos hace feliz, también nos hace sufrir. Nunca pienses que no encontrarás quien te pueda a ti amar. Dime quién no llora por amor, él no sufre cuando pierde una ilusión. Dime quién no sufre y él no llora por amor. Él no sufre cuando pierde una ilusión. Dime quién no sufre cuando pierde una ilusión. Viviendo así, amor, ¿dónde estás? Mírame cómo sufro por ti, yo te necesito aquí Hoy vivo del recuerdo, mi amor Sución y sentimiento, la seducción Hoy me hacía vivir cuando estaba junto a ti Recuerdo cuando tú me decías JDC Cantame una canción para ferrear junto a ti Sigue mis movimientos, te voy a seducir Quizás yo estoy bailando, tú cantas para mí Me iba acariciando hasta quitarte el distrito Fuerte tus movimientos, bajo la luna llena Perreaba para mí, yo te cantaba a capela Me dije a JDC, quémame con tu candela Por eso todavía a ti te extraña el centinela Chori, cuando tú lo mueves Mueve todo lo que tienes Me vuelve loco, mujer Si tú no vuelves, te acabo, ya es lo que hacer Chori, cuando tú lo mueves Mueve todo lo que tienes Me vuelve loco, mujer Si tú no vuelves, sé que voy a enloquecer Vuelve, venga, venga, fuego A mí, come back, baby Vuelve, I wish you party Que me hace falta de güey, yo muy jo padre Vuelve, lady, I wish you sadly Ya cuando salió en la milo, me me está feeling complete Desde yo a darle, te es malo, capi Vuelve, baby, ya vuelve Te voy a dar chiquitita lo que tú quieres Me llame mi fuerte Con vacantes está en mi ave y mi sofote Y lo ven yo a cocinar con mi alcalete Esta vez cuando regreses de albina con el chubo Mi linda flor, ¿dónde estás? Mi dulce amor, cuando volverás No puedo seguir, viviendo así Amor, ¿dónde estás? Mírame cómo sufro por ti Yo te necesito aquí Yeah, con los pequeños del suite Salserí De mi zona, pa' tu zona Además de ser linda Me cambiaste la vida y la forma de pensar Sentirte sin la cosa y la mala costumbre que tenía Eso es lo que me tiene contento Y no puedo cambiar lo que siento Eres la que me inspira La que mi alma indica Por eso es que te quiero, que te adoro Y cada momento el corazón me quita Que eres la dueña de mis sentimientos Y dejarte no lo haría de nuevo Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer que ama y te quiero Porque veo a la mujer que ama y te quiero Porque veo a la dueña de su vida Porque busco a la muñeca por ser aná Tú sabes que soy yo, tú sabes que soy yo, soy yo Y el que se muere por estar contigo El que te entregó todo su amor El que vive esta mujer que ama y te quiero Me pregante Quiero tenerte toda la noche y no ser tu piel Entregate, entregate toda la noche Acércate y bésame, quiero abrazarte Jamás yo voy a olvidarte Jamás yo voy a olvidarte Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer que ama y te quiero Porque veo a la dueña de su vida Que busco a la mujer El amor es una marea Una simple fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré Es como una luz Que se esparce por el alma Y recorre como el agua Hasta que llena el corazón Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Que al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Que al fin lo encontré Yo no voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar por ti Yo no voy a llorar Ya te olvidé Tu amor no me conviene a mí Yo no voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar por ti Yo no voy a llorar Ya te olvidé Tu amor no me conviene a mí Todo el tiempo que te he amado a ti Tu amor nunca me ha sido mostrado Hubiera hecho lo que fuera por ti Y ahora a mí me has dejado todo el tiempo que ya pasó Mi amor por ti no terminó Yo te digo no puedo más De mi mente te voy a sacar Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé Tu amor no me conviene a mí Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé Tu amor Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma No volverás junto a mí Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío, pero te quiero igual No vuelvas a mí, aunque te quiero No vuelvas a mí, aunque te extraño Te necesito aquí, pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Podrán borrán por él, donde me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más Todavía no puedo respirar Hoy no puedo respirar Moriré Moriré Si no te encuentro mal Moriré Si no te encuentro mal Moriré Y adónde vayas Ten presente Que mientras tenga vida No te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque hoy no se engañe Moriré Moriré Si no te encuentro mal Moriré Moriré Si no te encuentro mal Moriré Nadie quería que pasara eso No pensaste en contacto en esta situación Y tal vez nuestras vidas Tomaron distintos rumbos Pero Como sabemos que Nuestros corazones por siempre estarán juntos Te deseo lo mejor Y Quiero que seas muy feliz Pero dime ¿Qué hubiera pasado Si tú estuvieras conmigo? Si necesitaría un abrazo Tu cuerpo Que era mi amigo Pero ya es muy tarde Y yo no te tengo Ni como enemigo Pero yo no te olvido Como olvidar Los momentos que contigo yo pasé Ocasiones en que yo te hará ser Ya no es hora de lamento y perdones Ya no hay modo de que vuelvan Estos corazones Por mi culpa Como nunca tú lloraste Nunca lo dudé Sé que me amaste ¿Quién te acompañará? Aquellas noches frías ¿Quién te acompañará? Esa será mi pregunta ¿De quién será? Solo déjame decirte Para mí fuiste lo mejor Y gracias por permitirme Compartir horas desde el olor Eso es lo que pienso yo Eso es lo que pienso yo Si tú te vas con él Ay, dime si mañana no querés volver Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay, moreña, linda, dígame qué hacer Ay, dime, dime, dime si te vas con él Si tú 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 te vas con él A mí me va a doler Ay, morena, linda, por favor, dígame qué hacer La gente en el barrio anda comentando Que tú me estás besando Y que apenas te cubres al rap volando Y yo voy a quedar pagando Ay, la gente en el barrio anda comentando Que tú me estás besando Y que apenas te cubres al rap volando Y yo voy a quedar pagando Ay, dime, dime, dime si te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay, dime si mañana no querés volver Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay, morena, linda, dígame qué hacer Dime, 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 dime si te vas con él Gracias por ver el video.